Bienvenidos a Flash Verde, desde el Club del Comercio iniciamos este espacio institucional de Corponor. La Subdirección de Medición y Análisis Ambiental de Corponor participó de la instalación de la Agenda Verde organizada por la Gobernación de Norte de Santander. La corporación participa activamente mediante la notificación a la ciudadanía de la pronta adquisición de los equipos que permitirán conocer en tiempo real la calidad del aire. Estaremos con cuatro estaciones fijas y una móvil, las cuales darán los mejores resultados para nuestro departamento. La Subdirección de Recursos Naturales de Corponor asistió a la segunda mesa de trabajo Gobernanza de Páramos de Norte de Santander. Lo que hemos entregado en este momento son los avances que desde la corporación hemos desarrollado para generar unos insumos que le permitan al Ministerio tomar unas decisiones acertadas con relación a la delimitación del páramo de Santander en una metodología propia que estableció la corporación denominada Previo a Previo. La protección al Canal Bogotá es uno de los trabajos de sensibilización adelantados por la corporación junto a la comunidad. La invitación a la población es que separen nuestros residuos sólidos en dos bolsas, en una negra y en una blanca. En la negra todo el material de residuos sólidos que debemos que se lleve el camión de la basura y en una bolsa blanca todo el material reciclable. Y hasta aquí esta edición de Flash Verde, no olviden visitarnos en nuestras plataformas digitales en Facebook y en Twitter arroba Corponor, en Instagram arroba Corponor guión bajo NS y en www.corponor.gov.co.